Saludos. Pasan y siéntanse a gusto en la guarida. Y en esta ocasión una historia navideña llega al canal. Con Bakugo y Uraraka. Donde veremos que sucede con ellos dos en esta bonita época del año. Pero sin más disfruten del video. Todo parece muy delicioso. ¡Qué caro! ¡Chispas! ¡De antres! ¡Hombre! ¡Ella es tu debilidad! ¡Claro que no! ¡No! ¡Amigo! ¡Siempre te atrae su órbita! ¡Es como si su gravedad te atrapara! ¡Qué diantres dices! ¡Idiotas! ¡Ella no es mi debilidad! ¡No es como si ella fuera a perder el tiempo con un tipo como yo de todos modos! ¡Sí! ¡Lo entregará de inmediato! ¡Increí. ¡Siempre te atrae su fuzzy! ¡No! ¡Siempre te atrae su dunno! ¡Gracias! ¡Siempre te atrae su Condenado gato Cachetona, ¡cuidado! ¡Vacungo! ¿Tienes al chico? Cachetona Estoy en ello ¡Vacungo! 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 ¡Gracias!